Mientras no sabían yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Otra, 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 otra Y no hay que decir otra Otra, otra, otra Luenco y no hay que decir más ¡Venga! Luenco y no hay que decir más No hay que decir más